¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un programa de nuestra Universidad de Guadalajara que ustedes ya lo han de conocer, este lo platico. En esta ocasión nos encontramos situados en el Hotel Francés que está ubicado aquí en la zona centro de nuestra ciudad. Es uno de los primeros hoteles que hubo aquí en nuestra ciudad. Y hoy pues les vamos a presentar una pequeña charla de café donde vamos a mostrar algo de la historia de aquella Guadalajara antigua y vamos a iniciar mostrándoles imágenes y comentándolas desde a finales del siglo XIX y luego nos vamos a ir remontando hasta llegar, si es posible, a los años 50. Tengo la ciudad que les va a interesar mucho y sobre todo una vez más dedicado a la juventud actual para que se den una idea de cómo era nuestra ciudad metropolitana de Guadalajara y sobre todo a principios del siglo XX. Les invitamos a que nos acompañen. Amigos, pues tal como les había prometido nos encontramos en el Hotel Francés, el hotel más antiguo de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, donde ahora en una charla de café les voy a contar algo de historia de nuestra ciudad. Para ello pues traigo una serie de fotografías, aproximadamente tenemos aquí unas 220 fotos, de las cuales datan precisamente de aquella época de fines del siglo XIX, principios del siglo XX y por qué no, casi nos vamos a ir hasta mediados del siglo XX viendo la evolución de nuestra Guadalajara. Recuerdos que obviamente yo no los he vivido, pero algunos sí los tengo en mente y de esos también voy a quizás a platicarles algunas anécdotas. Me encuentro aquí una fotografía muy interesante, de la cual data de 1888 y estamos viendo que ahí se ve el ganado atravesando la vía férrea. Es el primer tren que llegó a Guadalajara en el año de 1888. Fue tal algalabía de que pues nunca, nunca habían visto ellos algo así, un monstruo de hierro podemos decirlo. Y por qué no, pues llamó la atención a tal grado que todo mundo, todo Guadalajara se vino precisamente a ver la llegada de este famoso tren. Vimos también que conforme fueron pasando los años, aquí tenemos otra de 1889, un año después el tren ya está un poquito más modificado. Vemos su chimenea, qué ancha la tenía, a la ausencia antigua. Y pues ya, ya no hay tanta gente, ya no le llamaba tanto la atención como la primer llegada. Sin embargo, podemos observar y hemos investigado que la primera estación ferroviaria que se ubicó en Guadalajara se encontraba precisamente una cuadra atrás de San Francisco. Y aquí estamos viendo las personas de aquella época que pues se están acercándose para tomar este ferrocarril que los iba a llevar a la Ciudad de México. Son fotografías hermosísimas, no sé si notaron que allí se podía observar al fondo el templo de las Torres de Catedral, que estaban en ese mismo lugar aproximadamente unas cinco cuadras hacia el norte de la estación. Ahora, otra que nos permite comprobar lo que les estoy comentando, aquí vamos a ver en esta cómo está el templo de San Francisco. Esta fotografía ya es en los años 20's a principio, estamos viendo el templo de San Francisco, ya está ubicado allí una serie de automóviles que son los que estaban ya formando el primer sitio para dar servicio a todos los pacientes. Bueno amigos y continuando con nuestra charla, estaba observando estas fotografías y voy a continuar comentándoles de estas que empezamos a hablar sobre la estación del ferrocarril atrás de San Francisco. Vean ustedes cómo era el edificio de esa estación, ahora si ustedes recuerdan en este lugar donde estaba ubicado el edificio de la antigua estación ferroviaria, pues en este momento ya es la calle Avenida 16 de Septiembre que se desplaza hasta la plaza de Juárez, terminando en la nueva estación ferroviaria. Aquí vemos también que tenemos otra donde está mezclado no nomás automóviles, sino que también hay algunas calandrias, o sea carros de caballos que también daban el servicio para toda aquella persona, aquel turista que llegaba a nuestra ciudad. Estoy encontrándome otra fotografía también interesante que nos va a permitir ver con más detalle cómo ahí todavía se encuentra una calandria, un carrito de mulas frente a lo que es el edificio antiguo de la estación ferroviaria. Esta fotografía es de 1891, retrocedí un poquito más, pero la escogí por la calandria que tenemos allí, un carrito, ¿verdad?, muy simpático que se ve, un niño que también pues le gusta venir a ver los ferrocarriles de aquella época. Todo esto son cosas que nos traen recuerdos y vemos la comparación de cómo era el Guadalajara antiguo, cómo era el Guadalajara de hoy y vemos los cambios tremendos. Por ejemplo, aquí en esta misma estación del ferrocarril, estamos viendo cuando Porfirio Díaz por vez primera llegó en ferrocarril a Guadalajara y esto pues fue una visita que realizó en 1897. Desde ese lugar se vino a través de lo que es ahora Avenida 16 de Septiembre, allí por San Francisco salió para llegar a Palacio de Gobierno y lo vemos la entrada aquí por la calle de Pedro Moreno. Nos comentan que después de haber visitado Palacio de Gobierno, Porfirio Díaz, se vino a hospedar en este hotel que estamos ubicados aquí. Para ello les comento que ya cuando Porfirio Díaz llegó a este hotel, ya el hotel ya tenía 160 años de existir en este lugar. Ahora les quiero mostrar de esa misma época que ya existían aquí los tranvías. Le tengo aquí en mis manos una fotografía de 1892 en la que vamos a ver con este acercamiento cómo frente a lo que es ahora de la calle 16 de Septiembre y los portales, frente a Palacio de Gobierno, ahí viene dando la vuelta el primer tranvía que hubo en Guadalajara que era jalado por mulitas. Esto pues obviamente llamaba muchísimo la atención, puesto que pues ya no tenían que desplazarse todo en caballo, sino el caballo o la mulita la usaban pero para jalar ya un vehículo que era transportado a través de las vías de ferrocarril. Aquí vemos otra por la calle de Pedro Moreno, donde se puede apreciar ese tranvía y va jalado otra vez más por mulitas. Esta fotografía data de 1903, es algo también mucho, muy interesante. Y por qué no, ya que estamos hablando de mulitas, pues vamos a ver otra más, no me refiero a nadie en lo personal, sino a los animalitos que jalaban esos tranvías. Y aquí estamos viendo otra de 1870, caminando por la calle de Morelos y Pedro Loza. Fíjense qué bonito, qué romántico era nuestro Guadalajara de antaño. Pero luego todo tiene evolución y vino ya el adelanto tecnológico y aparece el primer tranvía, el primer tranvía ya eléctrico. Y vemos aquí cómo se están preparando para hacer el recorrido inaugural del primer tranvía eléctrico y para ello aprovecharon también el mismo edificio en el que llegaba el ferrocarril atrás de San Francisco. Entonces, ahí se albergaban los tranvías. Aquí tenemos las banderas que lució el primer tranvía cuando se hizo su primer recorrido por las calles de Guadalajara. Pues lo realizó por la calle 16 de septiembre y precisamente viajó en él el gobernador del estado, el coronel Miguel Ahumada, quien fue el que hizo el primer recorrido en este tranvía eléctrico. Lo tenemos recorriendo las calles. Vemos que toda la gente se asombraba de ver que este aparato ya era transportado por energía eléctrica sin pensar que después estaríamos con problemas por los consumos tan altos. Y aquí pueden ustedes constatar cómo se alcanza a ver la parte de atrás de lo que era la estación del ferrocarril antiguo atrás de San Francisco. Vean, se alcanza a ver la parte trasera. Por ahí llegaban los ferrocarriles y a la vez también por ese lugar salían los tranvías para seguir haciendo el recorrido a través de Guadalajara. Guadalajara